Te quiero así, sin más ni más Unas veces dominante, otras veces soñadora Te quiero amante Te quiero así, sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso A la hora de amar Te quiero así Tú conmigo, yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da? Te quiero así, tan natural Como el aire, como el tricón Con caricias de mujer Y piel de niño Te quiero así, tan natural Como el agua en que me miró Que más tarde conmigo Te quiero por ti Te quiero así Tú conmigo, yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya navegar Amar por amar Donde la aventura Amar por amar Amar por amar Amar por amar Amar por amar Amar por amar